¡Sin tante chiknelia! ¡Sichchi wakai nupata nawatilme katinimechmakatok! ¡Wan ictahtanis no tata maanmechdi tanili seyuk tayool talihket! ¡Wan yaya mokawa samuwaya para nochipa! Nupata yol talihket, itstok yaya itonaltoteko katitamachdia katimelawak. Pero maasewalmente nita altipakti katiamu no ashkawa, ¡Wan yaya mokawa samuwaya kiselise itonaltoteko! ¡Pampa amu weliski itase, wan amu kiishmatise! Pero amu juantiam kiishmati itonaltoteko, ¡Pampa ama itstok amuwaya, wan teipa mukawas ipanamuyolo! Amu ni mechka atewas ke aniknozitsi. Sempa ni walaz para ne itstos amuwaya. Ayekmu wekawas para maasewalmente nita altipakti katiamu no ashkawa, ayekmunechitase. Pero a muhwanti kena antechitase. Wan pampani itstok anitstose para nochipa. Kema wala si tonal to teko anki machilise nani itstok ipanotata Wan anitstoke ipana wa nani itstok ipanamuhanti. Masewalme kati kematino tanawatilwa wa anelia kinchiwa Inihwanti katinelia nechiknelia. Wanotata kiniknelis katinechiknelia. Wan anu kianikiniknelis wani monextis ikasese inihwanti. Wan upaseyo jodas amu jodas iscariote kielwe jesus. No teko, para tenti monextis ikatojwanti. Pero ikamase walme kati amo misneltoka. Amo. Wan jesus kinankile. Katinechiknelia kichigas katineikistua. Wan otata kiiknelis wana iwayanotata tigualase para timochantise ipaniyolo. Katinechiknelia amu kichigas katineikistua. Wan ikamanali katinechiknelia amu sanano kamanal. Pero notata katinechitantok nechilwisto katimonekinikistos. Nani mechiknelia noci ni kemanohani itstokamuwaya. Pero ito nalto teko, no patayol taliket katinotata nimechwaaltita nilis ipanotoka. Ya ya nimechmachtis noci tamante, wana mechis namikiltis noci katinechilwistok. Nimechka wilihte watasee wiliisti ipanamuyolo. Wan otasee wiliis katinechmaka amuke este maka katitztoke ipanita altipakti. Amu shimu teki pachoka, wan amu shimu masmatika. Anki kaktuke keman nimechilwist para nias, wan teipa senpa niwalas parani itstosamuwaya. Sintanelian te chiknelia, ampak iskia pampanias kampa itstoknotata, pampanotata itstok mas weyi kena. Nimechilwia nias ama kemanoha ayemo niyahtok para keman nias ankineltukase nukamanal. Sanceta loci mas, wiliis nimechkamanalwist. Pampayawala samukwaltakat katikinna watia maasewalme te nita altipakti. Yaya amu kipie yonkensi te kitikayot ikanaa. Pero nisneki nochi maasewalme ipanita altipakti makimachilika nikiknelia notata, wan katinotata nechna watia, yanu panikchiwa. Shimuketsaka matiakaya.